Hola chiquis, espero que estén todos, todos súper súper bien por aquí Aquí nosotros levantándonos, son las 7 y media, estamos preparando el desayuno con el pupín Que está por acá abajo mío Y como pueden ver, yo estoy de deporte Porque el día retomamos la vida chiquis Voy a retomar el gimnasio, cosa que no hacía hace meses ¿Qué pasa en mi vida? Vamos Y eso pues, porque como ustedes ya saben, el pupito ya está yendo al jardín Hoy día literal es su cuarto día, pero estuvo mucho tiempo sin ir Porque ya les expliqué el video en el jardín, así que si no han ido, vaya a verlo Si no lo han visto Y como no ha ido, no sé cómo será hoy Pero espero que estén bien Para yo poder dejarlo irme al gimnasio Y bueno, si me llaman, cualquier cosa me devuelvo Pero ya voy a, ya puedo ir al gimnasio Así que, no sé, vamos adentro Veamos cómo sale nuestro día de hoy Ya chiquis, son las 8.18 de la mañana en punto Para ser exactísima Y como ya ven, estamos en el auto, vamos en camino de Jardín O sea, voy yo, camino de Jardín Voy todo ahí en su sillita Y veamos qué tal y cómo reacciona hoy O sea, claramente va a llorar cuando lo deje ahí Eso es un hecho, no pienso que no lo va a hacer Pero veamos cuánto dura llorando A ver si me puedo llevar pronto el jardín Para ir más gimnasio O si O si Cuánto dura Esa es la cuestión Cuánto va a durar hoy día Pero ya todo eso lo veremos Ahí les voy contando Y ya estamos llegando al jardín ¿Cierto, pupi? Viene con su tatón de nuevo A ver si el tatón es de la suerte Se quedó mi pupito en el jardín Ya lo dejé a mi chiquitito Se puso a llorar Obvio Ya eso era esperable Obvio, no espero que ya no llore En la mañana Así que este es su cuarto día recién Y tuvo una pausa gigante entre medio Entonces al final es como si fuese su primer día de nuevo Como siempre, postieso Pero ya no solamente lloraba Pero ya no tenía en brazos No quería entrar a la sala Se lo pasé en brazos a la tía Se fue llorando Pero Bueno Es parte del proceso Y ha llorado todos los días Entonces no es nada diferente Y la tía me dijo Esta vez que me fuera al tiro Porque siempre los días anteriores La semana pasada Me quedaba Me quedé ahí siempre Como al menos hasta las nueve De ocho y media Por lo menos hasta las nueve Esperando ahí afuera A que se calmara Y Y el día me dijeron No, no te al tiro Si El último día lo resistió bien El jueves Que estuvo hasta toda la jornada Lo pasó bien Y todo Entonces Cualquier cosa Te llamamos Obvio Entonces Yo decía Bueno Me voy al tiro Obvio Para que me voy a quedar Allá afuera Y Y Vine al gimnasio Que está acá al ladito Pues ya sabía Que mi plan Era venir al gimnasio Así que veamos Cuanto duro Veamos si voy a poder Estar al gimnasio O si El jardín Ya la obligación Venía al gimnasio Más Y ahí Al gimnasio No llevo la botella De agua Con el chaval Pero es mal Me acordé Antes de entrar Antes Cuando yo venía Cuando yo venía al gimnasio Que es para Socaleta Había que hacer En fila Por hora Pero tenía como horario Sobre siempre Cada una hora Tenéis que salir Todos Y formarse afuera Y parece que ya no Que bueno Son las ocho y media Y está lleno Yo cuando venía temprano Nunca había tanta gente Decíamos por la grabadora Ustedes saben que soy fan Fan del cardio Chiquis Ya estoy en la casa Son las 10.20 Llegué recién Me senté aquí En el sillón Pero Ustedes no saben El despelote Que está hecho esta casa Hay un reguero aquí Pero No Tienen que hacer Ordenar Inmediatamente Aprovechar de que el puro Ayer no me llaman Así que Mi puro Pienito chiquitito Voy a Hacer el aseo Porque Lo que yo quiero hacer Estos días Que hay un sol Fabuloso Y afuera Es que la casa Una asquerosidad Esta casa Entonces hoy día La hago A full A full La dejo así Sopla Para después Solamente ir ordenando Durante el día Las pequeñas cosas Que vayamos moviendo Nomás Pero que esté limpia Pero que esté limpia Y Durante la semana Pueda llegar De dejar La jardina Al Agustín Del gimnasio A tomar sol Sería fantástico Imagínense Porque yo necesito Porque yo necesito Tomar sol Para no perder Este bronceado Que ya estoy Perdiendo Así que Chicos Lo que yo En el momento Es Ordenar Porque Les voy a mostrar El desastre Que está en esta casa Está asqueroso La Emilia Que está ahí durmiendo Vomitó Hay vómito Y yo estoy mirando Hay el vómito En la plaza Asquerosa Vomito de la Emilia Esta casa Vomita mucho Y La llevo al veterinario Sí Ocho mil veces Porque me van a decir Que no Llevo al veterinario La llevaba mil veces Porque Sí Supuestamente Los gatos No es normal que vomiten Y no es normal que vomiten Pero Hay gatos Un porcentaje Súper bajito Que son vomitones Que no es que tengan Una enfermedad Sino que ellos Son muy vómitones Y esa es mi chomita Porque ya le hicimos Muchos exámenes En su tiempo Le hicimos Este tratamiento Estuvo con muchos Remedios distintos Y Nunca se le pasó Siempre fue igual No tenía nada Ni una enfermedad Así que Eso Tengo que aliviar Con sus vómitos Por toda la casa Porque De hecho Como pueden ver Ahí En ese espacio Así O que no sé Si me dice Mi mano ahí Estaba la casa La carpa del pupi La carpita tipi Que ahora está ahí La blanca Con los palos Esos palos Que están ahí Blanco Es la carpa desarmada Porque la base La Emilia La aguitrió Entera Entonces Tenemos que mandar Llevarla adentro Para la lavadora Y Hay de otro Vómitos Y siempre Vomita Siempre Entonces Ya Vale ¿Qué viene Eso al caso? Nada Solo te les iré a contar Le voy a mostrar El desorden Y digo Es que tengo una flujera Pero ya No Estaba como verlo Que si no me van a llamar De la jardín del pupu Voy a ir a buscarlo Y hasta que no me llegue Y va a quedar Este desastre No 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 Ya miren Ahora sí Les voy a mostrar El desastre de casa Que tengo Todo esto Todo esto Todo esto Concha Lola Vómitos De los chomics Pa'ca 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 Desorden De juguetes De popu Tirados por ahí Su caballo nuevo Que ya fue viral En TikTok Ay No está desordenado En realidad Está todo Ahí Eso está ahí Porque eso De la carpa Como la carpa Está desarmada A lo que sería Que la arme Sin la base Nomás Pa'ca Que no quede pelado Ahí Pero igual Whatever Voy a mirar Bueno esas bolsas Whatever Esas cosas que tengo que vender Todavía Que no me puedo deshacer De eso Tengo que Esta semana Sin falta Porque ahora que no tengo El pupi También tengo tiempo De sobra Limpiar la mesa Porque me ven Esta exquisidad Chome indormida Desastre Esto Ropa limpia Acumulada Porque trajimos Del lavadero Hay mucha ropa limpia Bueno No me van a creer Pero sí Aún quedan Dentro de esa maleta Del viaje Punta Cana Soy lo peor Tengo que hacer eso Y pieza Pieza Un desastre Para que le digo El baño El baño También está un desastre Está un desastre Está un desastre Miren ese espejo Trabajo Me queda mucho trabajo Ahí pasa una hueá Cuando tengo Tanto desorden Yo creo que le pasa A todo el mundo No sé si a ustedes Pero Bueno no sé si a todas Pero yo creo que sí A la mayoría Y no lo pongo en duda O sea No tengo pruebas Pero tampoco Dudas Como se diga El dicho Porque Cuando tengo un desastre Así en la casa Como que nunca Perdón Como que yo estoy Como con cara De desorientación Porque estoy buscando Mi trípode ¿Dónde chucha Parto? O sea Entonces ordenen Que no son de partir Pero en mi caso Parto por la cocina Entonces Como cocina Comedor Living Pieza Baño Y la pieza Va junto a la ropa limpia Porque la ropa va en la pieza Así que Vamos Cachan que terminé De lavar la loza Ordenar Limpiar Ahí Despejé ahí Saqué todas las aguas Que habían ahí Limpié El hervidor Miren como brilla El nigrecito Limpié el tostador Miren como está Ay que precioso Limpié el microondas Bueno Limpié todo Y Bueno Ahora estoy Hasta ahí Y ahora estoy en este lado Que está sucio todavía Que todavía no limpió Pero bueno Hay una bolsa Una bolsa Se quedó pegada Acá en la mesa Se llevo aquí Como 40 minutos Intentando Despegarla Y acá Queda menos Pero De hecho A ver Ven Cada vez queda menos Pero todavía queda Y me tiene podrida Esta hueá No sé cómo se pegó Esta hueá acá En un plástico No se despega con nada Les juro Llevo mucho rato aquí En esto En otra noticia Mientras sigo despegando Este plástico Son las 11 17 Y yo recién Voy en la cocina Porque estoy en un acero Más profundo Entonces como estoy Limpiando Todos los artículos De la cocina O sea Me refiero como Lo electrodoméstico Me estoy demorando Un poquito más Pero Un tanto Un tanto Pero los que les voy a contar Es que Todavía no me llaman De jardín Así que el pub Parece que está bien Parece que lo voy a Lo voy a buscar A las 12 Y media Que es la hora que sale Joaquín me acaba de decir Que él le acaba de salir De la universidad Se pudo venir antes Porque Whatever Tenía que presentar un trabajo Y parece que lo presentó Así que se viene Así que Que bueno también Porque así me puede ayudar Mientras A ver En el living Porque Yo pensaba Que hoy día Iba a tener la casa Sopla Pero no alcancé Yo creo que no voy a alcanzar A terminar la cocina Y el comedor Y el living Pero no creo que alcance El acero profundo En más Más cosas Yo quería hacer Más acero Más profundo Hoy día Aprovechando La soledad Pero bueno Las cosas a veces No salen como uno quiere Y nada que hacerle Ay maldita bolsa Maldita 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 No sé Cómo pasó esto Les voy a ver ¿Qué mierda pasó acá? Porque al se le quiero pegar Y voy a ver ¿Qué pasó acá? Le mando un whatsapp Y me responde Eso es lo que yo te decía Eso fue tu paquete Que te llegó a ti Porque me llegó un paquete ayer Dije que tiene que ver Que sea mi paquete O sea Me tiene que ver Que sea mi paquete A ti se te pegó La hueá En la mesa ¿Cómo se pegó hueá? Me voy a explicar Ya me estaba culpando Porque era mi paquete Lindo la cocina Listo Por fin La cocina está lista Cocina, cocina, cocina Y comedor Pero falta el suelo Porque ahí abajo Hay que barrer Hay que trapear Aquí también Y ya son las 11.30 Y falta todavía Y falta todavía mucho Por hacer Estoy estresadísima Ahí viene Joaquín Llegando Qué bueno Llegó Justeli, justeli Y yo diciendo Uy, llegó Joaquín Qué bueno Para que me ayude Qué chula el gato Llegó, entró Y le pregunté Cómo pasó eso Que se pegó la bolsa Ahí en la hueá Que me costó mucho sacarla Y me dice No sé Pues si es tu paquete Y tú lo bajaste Y yo 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 Me llegó un paquete ayer Y yo estaba justo aquí En la pieza Con el Popo De Anderich Entonces me llegó De su modo Y me mostró un paquete Me dijo Te llevo esto Y yo le dije Qué será Porque no tenía Nada programado Que me llegara Y dije Ah, debe ser Lo que me mandaron De Arro Baby Que me iban a mandar Como Bueno Entonces partió Que la niña De Arro Baby Me iban a mandar Un traje de Guaso Para el Popo Entonces yo le dije Que obvio Me dijo Como en El mes Antes de Agosto ¿Cuál es? ¿Julio? Me habló en Julio Y me dijo Te voy a Oye Cris Si te hablo el tiro Para decirte que en Agosto Te voy a mandar Un traje de Guaso Para el Popo Para que no le compres Porque no sé qué Porque Le dije Ah, perfecto Porque el Popo Tiene un traje de Guaso Pero todavía no sé Si le queda Porque es del año pasado Aunque igual Era una talla bien grande Así que era igual Le queda Pero Uno nuevo Y bonito Nunca está de más Entonces dije Ya va a acabar novio La cosa es que Después me habló De Baby Teen La niña Como En Agosto Y me puso Cristi El Agustín Tiene un traje de Guaso Que le quiero mandar Entonces dije Puta No me pueden mandar Traje de Guaso A las dos partes Porque tengo que hacer El traje O sea Tengo que Subir su publicidad Y no puedo subir Compran traje de Guaso Aquí Y después Todo día Compran traje de Guaso Aquí Entonces Les dije A la niña Le hablé al tío A la niña De Agosto Baby Que fue la primera Que me había dicho Como en julio Que me iba a mandar El traje Y le dije Oye Sabéis que Al final me va a mandar El traje Porque La niña de Baby Teen Me está diciendo Que me va a mandar Un traje de Guaso Blablabla Y me dijo Como que le cayó Ni el dedo Como que parece Que no me tenía Contemplada Y yo normal Le pregunto Lo que son En el pop Y aquí El traje de Guaso Aunque en verdad Que me ha Exactamente lo mismo Porque Él tiene el dedo El pasado Estoy segura Que se le queda bien Pero bueno La cosa es que Ahí me dijo Ah También te ofrecieron De ahí Ya Si quieres Dile a ella Que sí El traje de Guaso Y yo te mando Una polerita Como de motivo De Chile Con motivo De Chile Como estampa Y yo así como Yo no le voy a decir Que no Y en verdad No tenía ni una intención De recibir Una polerita estampada Porque no me gusta La polerita estampada Me encuentro Recea Siendo franca Pero En verdad Con ella Ella me ha mandado Igual hartas Costas para el pupu No, no sé si hartas Pero me ha mandado Un par de cosas Para el pupu Y en verdad Los trabajos me gustan Entonces yo dije Ya bueno Me ha dado A decirles como que no Porque son casas Que desde que partí Están conmigo Entonces A esas pymes Como que ya me dan Lata Decirles que no Y todo Entonces Le dije Ya bueno Y la cosa es que Eso Entonces Me llegó ese paquete De la cuestión Yo ya siempre que me mandaba Cositas Me mandaba como No sé Bandanas Varias cositas Y llegó el paquete Y me dijo Aquí está el paquete Y yo le dije ¿Qué será? Le dije Debe hacerlo De robo baby Porque Esa es la más fácil Y me iba a mandar algo Ahora Que tengo planificado Porque el otro Chain La colaboración de Chain Pero Chain Nos lo manda un paquete Tan chico Entonces Le dije Ábrelo Como estaba ocupada Con el popo Le dije Y estaba durmiendo Entonces Yo me ponía A abrir una hueá Ahí Se me iba a despertar La guagua Que estaba pegada En la ditch Entonces le dije Me lo puedes abrir Y me lo traes Para verlo Y se vino Para acá a la cocina Lo abrió Me lo llevo Para la pieza Le mostró la polera Que ahí está Y le dije Ahí así Esa es la polera Le dije No había nada más Dentro del paquete Y me dijo No, solo es la polera Y yo Me decía Solo cuando es la polera Y a mí Yo ni siquiera Quería la polera Pero bueno La cosa es que Eso pues Pasó eso Quedó ahí Y Y ahora es la bolsa Y le pregunto Y me dice Pues este paquete Yo te lo pasé Y no sé qué Yo así como Bueno, impactaba Impactaba Me estoy guardando ¿No te acuerdas Que tú lo abriste Y yo estaba ahí Y tú me lo abriste Y me llevaste para allá No, yo te lo abrí Pero te lo pasé para allá No sé qué Dije Bueno, tú me lo abriste Me estoy guardando Con esta hueá Nunca me lo pasaste Yo te lo pasé El paquete Como que me voy a pasar El paquete casi abierto Y le dije Bueno, me lo abriste Y me fuiste a mostrar la polera Me la mostraste así Literal ¿Dónde está la polera? Literal está en la polera Me la mostró así Me la mostró así Y se fue Y le dije Ah, ya listo Déjala ya Y la polera Me la dejó ahí Como colgada en una silla Estaba ahí colgada En una silla Y Y eso Yo nunca vi el paquete Nunca toqué el paquete Y me dijo Yo creo que Alguien dejó algo Caliente acá arriba O algo Y yo le dije Alguien Y le dije ¿A quién? No sé Un plato caliente No tenemos tenido Platos calientes Aquí en la casa Últimamente Excepto ayer Pero ayer Yo serví los platos Y la bolsa ya estaba pegada Yo serví los platos Y los decía Ahí en la mesa Y tú cocinaste Le dije Tú cocinaste Ay, pero yo no toqué Yo saqué el paquete Y lo dejé encima Me dijo Lo dejó ahí encima Y le dije No me lo habéis pasado a mí Ya lo dejaste ahí encima Y después nunca más Lo tocaste No, yo ni siquiera He tocado el paquete Un buen chiquitín He tocado el paquete Da lo mismo Porque a mí me ha saltado Dentro mismo el agua Y fue un accidente Se pegó el agua con algo Pero Un buen Impactísimo De su nivel Ahí ¿La misma derecha? ¿Qué no te fuiste? Ah, esto ¿Cómo es el tomado Siguiente o nada? Bueno ¿Qué? 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 ¿Qué hay que hacer? Estaba limpiendo el sillón Y llamando el jardín De mi pupito Hay que ir a buscar ¿Vas tú buscando o buscar yo? Sí, no Lleva la llave del auto No Pero Juan Y ahora sí Eso Me habían dicho Que me habían llamado antes Pero que sonaba Apagado mi teléfono Qué raro Como que Estaba sin señal Porque yo no he No he apagado el teléfono Muy raro Así que Pucha mi pupín Pobrecito Ha pasado pena En el jardín Ahí me están mandando Fotos del pupín Ya, yo sé que ayer En el video El jardín del pupú Dije Voy a juntar aquí Una foto Puta choma Tengo que limpiar el sillón Dije Te voy a juntar Las fotos Que me mandan Del pupú Si me acuerdo Y No me acordé Entonces no la dejanté Porque después Un comentario Y las fotos Y así como Y cada vez que digo Voy a juntar una foto Digo Si me acuerdo Porque me conozco Chiquis Estrellas me conocen también Y lo lamento mucho Me encantaría Acordarme esas cosas Pero de repente no me acuerdo Y que de repente Cuando edito Apurada No veo la web Que estoy editando Yo pego los videos Nomás No me lo pongo a revisar Entonces Como que confío En que no hable weas Nomás Que no le he dicho nada Grave Pero eso Voy a limpiar el sillón Tengo que echar a la Chomik Y Mira Aquí está todo lo de Jibobi La colaboración De Jibobi Joaquín fue solito A buscar al Popo Porque no quiso ordenar Como le estaba diciendo Llegó Porque dice Chomik Era una Chomik Chomik Más linda De las Chomik De todo el mundo De las Chomik Linda Linda hermosa Chomik Ya Entonces Ya soy la Che Tengo que limpiar el sillón Antigrasa Cuando estaba encontrando Les voy al paquete Ya pues cuando pasó eso Me dijo eso Se nos culpo Me dijo Ah sí Entonces yo fui Yo fui al caso No sé qué Como enojado Porque yo estaba como culpando Yo no me estaba culpando Le dije Bueno me importa Tres de raja Quien es Pero bueno Piensa que Yo estaba culpando La cosa es que Se fue Se fue para adentro Yo le grité Y se fue Y dije Es que en parte Yo pensaba que Venía a ayudarme Y quisiera que le ayudarme Se fue para adentro Y después apareció Cuando justo Estaba bien Y Fue porque había ido Para adentro A tomar desayuno Porque se había ido A la universidad Sin tomar desayuno Estaba quedado ya Y ahí yo le dije Ya pues A ordenar Y me dijo Que le daba paja Y ahí justo Llamaron del jardín Entonces me dijo Vas tú Vamos los dos Me dijo Vas tú Y yo sigo ordenando O voy yo Y tú sigo ordenando Y le dije Anda tú Y yo sigo ordenando ¿Por qué? Ahí me gusta ordenar Y Y Me entretene Estoy entretenida O sea No es como Mi pasatiempo Favorito Pero me gusta Entonces No me complica Y si lo ¿Cómo se llama esto? Y si pierdo el hilo Si voy a buscar a Agustín Y voy a perder El hilo del orden Y cuando ya volviera No iba a seguir ordenando Porque me conozco Se va a dar mucha paja Y conociendo el Joaquín Si él se quedaba ordenando Iba a ordenar Nada Literal nada Entonces Eso Después le dije igual O preferís Tu carta ordenando Porque realmente Porque realmente Que sale de la paja Voy a buscar En algún tiempo Y a mí me da lo mismo Pero me dijo No, que él prefería O sea Escuchaba por eso Y él prefería buscarlo Porque No quería ordenar Así que ahí fue Sacaba El guardar En tiras Y es hora de sacar El Limpia vidrios ¿Qué momento? Vamos a hacer No va Ven Ya se ordenó Joaquín Ya se ordenó Un vaso Llegó Y se viene de día Yo le dije Ya me voy a desordenar Joaquín Y ensuciar Pero un vasito nomás Me dijo Un vasito chico Ya espérenme Que voy a escuchar Joaquín Mando un audio Y voy a ordenar Este desastre Antes que el poco llegue Listo Ya está listo El living Vean que despejadito se ve Limpié la un vidrio Esa es la grabación De Jibobi Que tengo que Grabarla Pensé en que Podría grabarlo hoy día Pero no Esta cartera Se ve muy abierta Se ve muy desordenada Bueno Este mueve el entero Se ve desordenado Pero es que ya Omitan esto Porque esto lo tengo que sacar Y bueno Eso O sea muy vacío Sin la carpita Pero ya la carpita Va a volver Y eso Está listaylor Ahora está el desastre De esta pieza Que está Oh que asco Pero bueno Traje toda la ropa Para acá De la maleta Toda la hueá Porque Tengo que dedicarme a esto Pero esto Se soluciona así Si no veo No pasa La voy a dejar así Mientras Porque aquí en el pupu Hay que hacer Una pausa de ordenación La maleta va adentro En un closet guardado Aquí están mis cosas de uñas Que tengo que dejar Para mi mesita Y eso Llegó pupu Ya voy pupu Y voy a sacar unas cosas de aquí Ya vamos adentro A ver que va a cocinar la mariela Porque donde estoy ordenando De la mañana Ya son las doce y tanto Doce veinte Y no A quien le gusta sacar Guay del refrigerador Y dejarla ahí Así No es eso Porque ya lo Todo ordenado No alcanza a cocinar Pues Ya Eso Pobito llegó Pobito llegó Voy a ver si le das junto El video Y le iba a saludar Y aquí El caballo Caballo nuevo Que le compré Entonces llegó de largo No sé si ahora me quieres Le dar un beso Pasó de largo El caballo Bueno Está ahí Ya Vamos para adentro Tim ¿Por qué no me saludas Primero a mí? Primero vas a saludar A tu caballo Que la mamá ¿Qué es eso? Unicorn Te quieres subir De nuevo Te vas a subir Con el tatón De nuevo Vamos a almorzar Estamos casi almorzando Ya terminamos de almorzar Y ahí era mi almuerzo Era como unos peines chinos Ahí como salteros Con salsasdoidos Y ensaladich Estaba bien de córra Y ahora Viene mi popeta Mi amor Hola a dormir de pupú ¿Por qué estoy tan grabada? ¿Ahora estás haciendo vlogs? Sí Vamos Ay tu caballito ¿Quieres ir a dar un paso de caballito Antes de ir a ir? A ir A ir Vamos entonces Al despelote de pieza Que tenemos aquí Pero que vamos a ordenar Mañana Cuando te vas a hacer el jardín ¿Y cómo vamos a dormir hoy día? O sea Vamos a ordenar hoy día Pero vamos a limpiar mañana Eso quise decir Porque si no puedo dormir con toda esta ropa encima Ya A acostarse para hablar No mi amor No vamos a mover Blippi ahora Porque ahora vas a dormir Oh control En el despelote En el despelote ¿Cómo lo voy a encontrar? Literal Después de El almuerzo La fiesta del pupú Nos dormimos Me quedo dormida Y nos despertamos recién Son las 5 Estoy ahí Pero con tragedia Ni me he duchado Son lo que Y ya no lo voy a hacer hoy día Lo siento Perdónenme Tengo una cachintena Tengo el pelo con pluma De mi almuerzo Puerta pluma Y te va a la almuerzo A pegar la cabeza Eso pupú Pues salimos a jugar un rato al patio Porque la gustaría estar insoportado En la casa Ahí anda escalando Desperto pesadito El pupín Muy bien Pupú Coq ¿No saltaste? Este no es un raspadín ¿Por qué tiene esa cara? ¿Qué cara? Ahí Oh Ven por el caminito Muy bien Entrada acá pupú ¿Qué es eso? ¿Juáke es el indoor? Ahí se hacen cosas pupú Que tú no vas a suprobar nunca en tu vida Chao Chao ¿Te asustaste? ¿Eh? ¿Qué significa eso? A ver Tira en el resbalín ¿Tres? Uno Dos Tres ¡Bravo! Chiquis Como que he olvidado Seguí grabando Pero en verdad no hemos hecho nada el día de hoy O sea Después de lo último que les grabé Ahora Me estamos poniendo a cocinar Estoy hirviendo el agua Se ha mantenido el orden Así que está perfecto Porque lo que está asqueroso Desastroso Es la pieza y el baño Como ya les dije Día Pero eso iba a ser mañana Mañana va a ser lo mismo que hoy Pero En vez de volver y ordenar la cocina y el día Voy a hacer ordenar La pieza y el baño Y ya después aseo Y después ya por fin Quiero puro mantener Pero ir limpiando así Todo que sea más rápido Bueno Ojalá que me resulte esto Porque siempre que ordeno harto Después digo Ya después mantezco Pero después igual Se acumula la tontera Pero como ahora no va a estar en el pool Porque va a estar en el jardín Se me hace mucho más fácil mantener Porque antes decía Yo quiero mantener Pero no podía mantener Porque el Agustín Quería estar todo el día encima de una Entonces Igual es ver Ahí iremos viendo Cómo funciona la cosa Y Tengo mucha hambre Así que vamos a cocinar Puedo hacer Peguelines para hacer Con la misma que comimos en la tarde Con verduras Como Con soya Que sobró como verduras Entonces yo lo voy a mezclar con eso Y Eso Voy a dejar hasta aquí el video Para poder Terminar de editarlo Y subirlo al tiro Hoy Porque no tengo más video Para hoy Iré a grabar la colaboración De Gimobi Y no me alcancé Por el aseo Estoy hasta el Loli Ni siquiera me duché Así que Vienes Mañana tengo que ir al gimnasio De nuevo Y Estoy pensando No sé No Voy a ir con otra ropa Es que hoy día No hice muchas legendas Estuve como una hora diez Pero Caminé rápido Y todo Y troté como quince minutos Nomás Fue como bien flojito Caminé más Que corrí Entonces No es como que haya sudado Ni nada De hecho Nada Pero bueno Actividad física Ya terminamos de cenar Y me voy a dar cuenta Que no olvidé Estarar el video Así que Hasta aquí Mañana un nuevo día De poco de jardín Y día de De vida De seguir Sobreviviendo En este mundo Así que Me voy Adiós Que estén bien Nos vemos Chaito Chaito